Estamos a punto de salir del escenario acá en el Estadio Olímpico de Atahualpa con un lleno total en la carrera de las 15K, así que nada, vamos a ver. Yo me llamo Ricardo Arcona. Yo me llamo Ricardo Arcona. El Román de Ciencias de la Catarina por Rudy Escala. Y finalmente, Chávez Arrono. Y la foto oficial de frente. Chávez Arrono. ¡Vamos! ¡Ya nos vamos del Estadio! ¡Gracias!